Hola, soy Mere y hoy no voy a hacer ninguna receta de pollo, sino que voy a hacer un bizcocho con harina de algarroba. Y para hacer este bizcocho necesitamos los siguientes ingredientes, que son 2 huevos, 150 gramos de azúcar moreno o blanca, 175 mililitros de aceite de girasol, 250 gramos de harina de repostería, 125 gramos de harina de algarroba, 2 yogures, 50 mililitros de leche, 40 gramos de almendras picadas, una cucharadita de canela, un sobre de levadura de hornear y un poquitín de sal. Bueno, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es poner los huevos y batimos. Cuando esté en este punto vamos agregando el azúcar, poco a poco. La azúcar también se puede poner blanca. Ahora vamos a agregar el aceite y volvemos a batir. Ahora vamos a agregar los yogures. Ahí. Batimos. La diferencia que hay de la harina de algarroba con el cacao es que la harina de algarroba no tiene grasa y luego también está más dulce. Bueno, ahora vamos a ir agregando la harina, poquito a poco también. Las harinas ahora. Esta es la harina de algarroba. Normalmente la muelo yo. La muelo y la chuparo yo. Ahí. Se va poniendo poco a poco y se va batiendo. Ya hemos puesto la harina de algarroba. Ahora vamos a poner la harina de repostería. Ahora. Movemos ahí un poco porque si lo hago con la batidora pues la harina vuela. Se mueve. Se mueve bien. Y sí que le vamos a tener que poner la leche. Ahora ponemos la cucharadita de canela y la leche. Removemos y ahora le vamos a meter la batidora. Bueno, ahora metemos la batidora. Primero lo mueve un poco porque si no la harina empieza a volar con la batidora. Bueno, esto es un discorso para que le guste la garroba de algarroba porque sale bastante a la garroba. Normalmente queda así. Si veis que os queda muy espeso no pasa nada. Se puede agregar un poquitín de leche. Ahora vamos a poner los polvos de hornear y movemos bien. Ponemos ahí y removemos. Le hemos puesto los polvos de hornear y ahora le vamos a poner las almendras. Ya y movemos. Lo último que se pone es la levadura y las almendras. Vaciamos. Lo ponemos ahí. Bueno, pues aquí lo tengo. Ahora lo voy a meter en el horno a 180 grados. Arriba y abajo. Y normalmente tardará en hacerse sobre media hora a 40 minutos. Pues ya está el bizcocho terminado de harina de algarroba. Lo acompaño con unas guayabas limón. Que el contraste de sabor ácido dulce está muy rico. Media frutita de la pasión. Y le he puesto por encima un poquito de azúcar glass. Espero que os guste. Si os gusta, dedito arriba.